¿Qué tienen que ver los ciclos de la luna con tu menstruación? ¿Quieres saber más? Pues asegúrate de escuchar este video hasta el final. Aquí Alexandra Villaruela Abrego y te deseo la bienvenida a Alexandra TV, donde a todos los jueves comparto contigo los mejores consejos de coaching y de desarrollo personal para crear la vida de tus sueños y para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Para celebrar el lanzamiento de mi libro Beyond Beauty, a todos los días hasta el 14 de marzo de 2017, voy a publicar un nuevo video a Alexandra TV aquí sobre mi canal YouTube. También, claro, asegúrate no solo de ver estos videos, de escuchar estos videos a todos los días, pero también de ir en la descripción abajo del video, hacer clic sobre el enlace y tener más información sobre mi libro Beyond Beauty. Aunque el libro esté en inglés, lo que he decidido crear para mi gente hispana es dos cursos, dos programas en línea. Uno se llama El Poder Femenino Total y el otro se llama El Círculo de las Diosas. Y esos dos cursos de un valor de 700 dólares, pues los voy a dar gratuitamente a cualquier persona que hace su pre-pedido de Beyond Beauty. Entonces, si compras Beyond Beauty antes del 14 de marzo de 2017, podrás tener acceso a esos dos programas. Así que asegúrate de ir a hacer eso antes de que sea demasiado tarde. Tu periodo. Tu menstruación. Quizás la primera cosa que te pasa por la mente cuando escuchas esas palabras es asco. O quizás también es incomodidad. O quizás también piensas que es una clase de maledicción que las mujeres todas tenemos. Los comerciales en la televisión, las propagandas nos dicen que a todos los meses tenemos que tratar de incultar nuestro periodo. Nos venden productos diciendo, con este producto, pues no vas a sentir que tienes tu periodo. Te vas a olvidar que lo tienes y vas a poder incultarlo completamente. Es chistoso porque una de las más grandes humiliaciones y vergüenzas por las cuales una mujer puede pasar es que tenga su periodo y que se le vea en su ropa. Que la sangre esté sobre su ropa, su pantalón, sobre su vestido. Cuando en realidad es la cosa la más natural, ¿no? Es la sangre de la vida. Gracias a esa sangre, pues el mundo existe, ¿no? La sociedad patriarcal en la cual vivimos hoy nos ha hecho creer que a todos los meses tenemos que encuitar nuestro periodo. Que es una maledicción, que es horrible, que tenemos que olvidar que tenemos eso y hacer como si no existiera. Pero en realidad, tu periodo, tus menstruaciones y los ciclos por los cuales pasas a todos los meses son el más gran regalo que la vida podía darte. Son ahí que se encuentran tu poder. Y el momento que comprenderás eso, créeme que va a cambiar tu vida. La razón por la cual muchas mujeres van a llamar a su ciclo mensual, su ciclo lunar, es muy simple. A todos los meses tu cuerpo pasa por un ciclo de 28 días, en el cual hay cuatro diferentes fases. A todos los meses, la luna pasa por un ciclo de 28 días, en el cual hay cuatro diferentes fases. Había un tiempo, hace mucho tiempo, donde las mujeres, todas las mujeres de un mismo pueblo, por ejemplo, iban a tener su periodo al mismo tiempo, iban a ovular al mismo tiempo. Entonces, cuando había la luna llena, era ahí que las mujeres iban a ovular. Y cuando era la nueva luna, la luna oscura, era ahí que iban a tener su menstruación. Cuando la electricidad fue inventada, es ahí que todo cambió. La explicación es una explicación científica muy simple. Es que tu cerebro, a todos los meses, cuando hay lo más de luz en la noche, es ahí que va a ovular. Cuando hay lo menos de luz en la noche, es ahí que va a menstruar. Pero todo eso ha cambiado con la electricidad, claro. Porque antes, claro, cuando había lo más de luz en la noche, era cuando había la luna llena. Entonces, claro, ibas a ovular. Cuando había lo menos de luz, es porque la luna ahí estaba oscura, era la nueva luna, entonces ahí ibas a menstruar. Pero ahora, claro, con todas las luces que hay afuera, todo eso ha cambiado y los ciclos de la mujer se han completamente cambiado y ya no están alineados. Para mí me ha tomado un año alinearme con la luna. Y hoy, cuando tengo mi periodo, siempre es el primer día de la nueva luna. Y cuando tengo mi ovulación, cuando estoy ovulando, es la luna llena. Y créeme que es la cosa la más linda y la más increíble de saber que estás conectada con la luna, con la naturaleza. Créeme que nunca me he sentido tan bien, tan en paz y tan sexy mismo. Y también con mi cuerpo de mujer, comprendiendo que a todos los meses estoy completamente alineada con el universo. He logrado esto simplemente al respetar mis ciclos a todos los meses y las fases por las cuales paso a todos los meses. Como lo he dicho, las mujeres como la luna pasamos por cuatro diferentes fases. Cada una de estas fases pueden ser descritas como las temporadas del año. Entonces, por ejemplo, aquí en Norteamérica, en el invierno, es donde hace lo más frío. Uno quiere quedarse en casa, en nuestras frazadas, en nuestra cama, comer harto quizás, así como que pasar tiempo con nuestros otros mismos. Y la última cosa que queremos hacer es ir afuera donde hace frío. En el verano, aquí en Norteamérica, es ahí donde hace, claro, mucho calor, donde uno quiere estar afuera, sociabilizar con la gente, hablar, crear, ser más creativo. Y entonces, esas temporadas en tu siglo lo que son es que el invierno es tu menstruación, es cuando estás menstruando. La última cosa que quieres hacer cuando estás menstruando y cuando estás botando tanta sangre es de ir a salir y de crear nuevos proyectos y de estar haciendo esto y lo otro. También la última cosa que quieres hacer es quedarte en la casa cuando es el verano. ¿No ves cuando es el verano y hace bonita fuertes? Cuando estás ovulando durante tu ovulación, es el tiempo para salir, sociabilizar y para crear cosas. De la misma manera que puedes crear un niño en tu vientre durante tu ovulación, puedes crear también otras cosas, proyectos, sueños, metas y cosas así. Entonces, como he dicho, cuando estás ovulando es como el verano. Cuando estás menstruando es como el invierno. La semana antes de tu menstruación es como el otoño. Y el otoño, pues, es para prepararte para el invierno. La semana antes de tu ovulación y la semana después de tu menstruación es como la primavera. Entonces, poco a poco comienzas como que a salir al mundo, comienzas a planificar nuevos proyectos y cosas así. A todos los meses pasas por estas cuatro temporadas del año. Tu cuerpo se siente así, tu espíritu se siente así. El problema es que hoy en día, otra vez en la sociedad patriarcal en la cual estamos, pues, como que no hay tiempo para eso. Decimos, sí, pero ¿cómo yo voy a pasar tiempo conmigo misma y cuidándome y comiendo y en mi cama durante mi menstruación si tengo que trabajar y tengo hijos y todo eso? No te pido de hacer eso durante toda una semana, pero quizás toma un día. Comienza por un día así para cuidarte, para pasar tiempo con ti misma. Estás botando sangre. Durante días botas sangre. Entonces, no solo es bien para tu espíritu y para conectarte con la luna, pero también porque te sientes más cansado, ¿no? Durante, cansada durante tu periodo. Así que es importante de tomar el tiempo para ti mismo. Claro que en mi libro Beyond Beauty, pues, tengo todo un capítulo que habla de exactamente qué puedes hacer en cada una de las fases de tu ciclo. Así que si quieres tener más detalle, aunque está en inglés, como he dicho, tengo los dos cursos en español que he creado para ti, para mi gente hispana, entonces al hacer el preferido del libro, pues, vas a aprender todas esas cosas en los dos cursos. En la sección de comentarios, déjame saber qué piensas de todo esto. Entonces, es que piensas que vas a comenzar a querer alinearte con la luna, es que ya lo has hecho, es que te das mismo cuenta, es que sabes, muchas mujeres ni saben cuándo están ovulando, cuándo están menstruando. Así que asegúrate de tratar de ver todo eso. No te olvides de compartir el video y también de volver aquí mañana, porque mañana voy a compartir contigo un video sobre cuáles son los rituales que puedes hacer durante tu menstruación, durante el invierno de tu ciclo. Así que no quieres perderte ese video. Nos vamos a ver muy pronto mañana para otro episodio de Alexandra TV.